No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Yo me siento un idiota Intento liberarme ya de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando ya me siento liberado Tú apareces a mi lado Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo o pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida o hazme morir Y sabes mi vida decide por ti Tú seas perdida y aprende a vivir Cambia de vida No sé dónde tengo ya mi mente No sé cómo olvidarte totalmente Por más que disimule lo que siento Yo me siento un idiota Intento liberarme ya de ti Hacer mi propia vida por ahí Y cuando ya me siento liberado Tú apareces a mi lado Cambia de vida o hazme morir Trata de hacerme un poco feliz Vive conmigo o pasa de mí Cambia de vida Cambia de vida Cambia de vida Cambia de vida Y sea desintida Decide por ti Unisses perdida Y aprende a vivir Cambia de vida Camia de vida Gracias.